Sigue a mi ilusión, es una pasión que yo soy como el viento, si tú fueras de aquí, mi dolor, mi abismo, sabrás lo que siento. No me provoques más, puedes derrumbar el equilibrio mío, abandona el temor y vuelve, porque corre con tu cuerpo, y te debo ver que hay un paso nuevo, al día de fuego. Abandona el temor, abandona el temor, cuando soñe tu cuerpo, y bien desnuda estés, donde sobre tu piel, el fuego de mis besos. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla la morir! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que mi bala de cumpleaños! ¡Que lo cumpla! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola! ¡A ver si me gustó! Bueno, estoy, pero feliz, feliz, feliz Porque he logrado reunir a primos que hace muchísimo que no veo Y amigos, amigos de la infancia, de la secundaria Amigos de RUAD Amigos de... de todos De la vida, sí Y estoy feliz, feliz, feliz que hayan venido Gracias por acompañarte Y bueno, soy de poca jornada, pero gracias, nada más que gracias A mis hijos, a Nicolai, a Lautaro, a Robertina Gracias, porque me ayudaron, me apoyaron Y a mi marido, que está de compuesto, pobrecita, pero... Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Dejad, con un frente y en pocas palabras, yo soy resto La gran alegría Por todas las caras de la gente Y este... Bueno, yo pasaba bien La verdad que es lo que nos queda en la vida Pasaba bien Dos minutos para la paz ¡Gracias! 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 El saludo y yo Que al mar me di Hasta el azar Quise perseguir Si me oculté Si me arriesgué Lo que perdí No, no llore Porque viví Siempre viví A mi manera Es que fue Se fue Conjar En cielo La primera vez Cuando yo Que se fue Y no me encontró Que no Que encendió La luz Y se desaparece Así se desplazó El amor Parece una Venida Se cambió Y no te pregunto Si le ganaba Que no te pregunto Hasta el azar Que no te pregunto No te pregunto Nada más Quere ser Conjar Sin ti Cuéntate Tú